Le fijamos una playa y se va a los ojos a los arriba de donde se genera la contaminación, de donde vienen los problemas de la playa en muchos casos, que tienen que ver con el manejo de las tornas. En ese sentido, la norma mexicana establece también de con esa parte más integral el asunto de la certificación y Gruff Labrador viene trabajando también en incorporar ese tipo de aspectos en su forma de certificar. En la conclusión, esa parte muy importante, nada más, es las 27 playas que hay ahorita certificadas o la norma a nivel nacional. Cinco de ellas alcanzaron la certificación también de Gruff Labrador en este año. Y nos comentaban también de Gruff Labrador, pues ya tiene en la lista, ya tiene una serie de candidatos, playas candidatos a certificarse. Se dice que es voluntario, puede ser un hotel, puede ser un municipio, puede ser el gobierno, puede ser el industrio, puede entrarle a la parte de la certificación de la playa, aclarando pues que quienes tengan ya la norma 120, pues están prácticamente territoriales. Bien, el otro tema tuvo que ver con la presentación del oceanólogo Armando Villalba, quien presentó el riesgo de elevación de las playas de Sinaloa. Y aquí se dio una situación muy importante, que se derivaron propuestas muy concretas, inclusive de reformas, de modificaciones a la certificación misma. Se habló de la necesidad de que los proyectos, todos aquellos proyectos de desarrollo turístico, pero que tengan que ver con la modificación de la dinámica postera, que van a afectar, pues no sé, barras, entradas de agua, que no las experiencias nada exitosas que se tienen en México, muchas de ellas, en donde faltaron estudios, faltaron modelos numéricos de análisis, y de verdad para que aquellos proyectos que tuvieron, tienen que ver con la modificación, digamos, de la dinámica costera, se hagan en base a un verdadero análisis integral, científico, muy técnico, para que no se caigan las experiencias que ya se tienen en otras playas, y vale la pena decirlo, la erosión de las playas de Cancún, y otros varios aspectos, desgraciadamente, que no son más gratos tenerlos, pero que ya los tenemos presentes, de igual, pues, de obras que no se han hecho sin mucha planeza. En ese sentido, se planteó que lo que se debe hacer es, inclusive, de la definición misma, del concepto de la zona federal marítimo terrestre, que se defina, que se redefina, que se revise, sobre todo con lo que está pasando ahorita, con el avance del mar, derivado, pues, del aspecto, sobre todo del cambio climático, esto lleva también a revisar qué va a pasar con la zona federal marítimo terrestre, cuando ya en muchas partes ya está desapareciendo, entonces, como que se tiene que replantear esto, lleva precisamente a revisar la propia definición, y la operatividad misma de lo que es la zona federal marítimo terrestre, por todo esto que está sucediendo, de manera natural. Entonces, esa es una parte que vea que es una propuesta concreta de la mesa, es que hay que revisar esa parte de la definición y de la propia, quizá, ley. Y otra parte, pues, es que se busque el esquema para que los proyectos, estos proyectos de desarrollo turístico, y que tengan que ver con obras que modifiquen algún régimen de la dinámica costera, pues, exista esa una figura para que estos sean realmente colegiados, revisados, avalados por entes académicas, investigación, para que tengan una mayor posibilidad de éxito, y no se convierta en amargas experiencias, de luego, al paso de los años, las alteraciones que han venido surgiendo de la erosión, de la erosión y modificación de las playas, que tienen que ver, inclusive, con hasta la propia destrucción de algunos desarrollos y obras que se han realizado. Esas son las conclusiones de la mesa. Otra provincia que no vino tiene que ver con una experiencia que está de ir más a plan con las certificaciones de la playa, pero, bueno, es que no pudieron, y eso sí nos faltó. Le entregamos, precisamente, pues, a la organización del evento, para su inclusión o consideración de estas comentarios y estas conclusiones. Muchas gracias. Aplausos.